Yo también quiero sumar todo mi cariño para todos y cada uno de vosotros, en especial para todas aquellas personas que están sufriendo tan y tan de cerca esta situación con algún familiar enfermo o incluso fallecido. Yo también quiero sumar mi apoyo incondicional para aquellos héroes que están en primera línea en los hospitales. Yo también quiero sumar mi apoyo incondicional también para todas aquellas personas que están trabajando en supermercados, transportistas, incluso cuidando de nuestros jardines y parques, que todos estamos deseando pisar pronto, todas aquellas personas que nos están cuidando. Yo también quiero sumar que cuando todo esto pase, sigamos sintiendo lo que sentimos cuando salimos a aplaudir a las ocho, que somos todos lo mismo, que estamos ahí todos a una, que cuando esto pase, que no volvamos a lo de siempre, al yo, yo, yo. Yo también quiero sumar un poco de reflexión y conciencia con este momento que creo que nos puede aportar y sumar a tomar conciencia de qué hemos estado haciendo hasta ahora como sociedad. Y yo también quiero sumar a que aprendamos a desconectar de tanto ruido, porque ahora hay muchísima información, siempre la ha habido, pero estamos todos con el móvil, en redes sociales, las noticias sonando, todas y cada una de las casas de nuestros vecinos. Está muy bien saber parar y desconectar y coger un libro, ver una serie, cocinar, bailar, pintar. Desconectar, desconectar, desconectar del ruido. Cuidaros mucho. Cuatro.